Desde su segmento habitual de todas las semanas, Farmacia Anastasi asoma con propuestas de fragrancias importadas para regalar a papá en su día. El catálogo se abre con Zarr de Van Cliff Ann Arpel, una fragancia de la familia olfativa amaderada aromática que se lanzó al mercado en 1989. Todo un clásico que concentra estas notas de fondo, cuero, sándalo, almizcle, musgo de roble, cedro y vetiver. La afamada Ralph Lauren sabe que un hombre se define por su aroma y pone a consideración de la platea masculina Polo Blue, una fragancia dirigida a un hombre joven, a gusto consigo mismo y conocedor de lo bello. Polo Black, un amaderado aromático sensual y misterioso y Polo Red, una fragancia picante para el hombre intenso, deportista, aventurero, muy masculino y de mucho carácter. Dolce & Gabbana presenta The One, un perfume sensual y elegante, decididamente moderno, también único e intemporalmente clásico. El frasco de cristal ofrece un diseño refinado que simboliza el lujo contemporáneo de la firma. Light Blue se ha creado para un hombre sensual y moderno al que le gusta cuidarse y ejercitar su cuerpo atlético con deporte. El perfume captura las fragancias del Mediterráneo, el escenario perfecto para la seducción. Narciso Rodríguez, For Him, es la primera fragancia masculina del diseñador americano que reúne los conceptos de moderna, misteriosa, rara y profunda. A decir de su autor, el almizcle, siempre me ha fascinado por capturar la sensualidad que intento transmitir en todo mi trabajo. Cerramos el catálogo de este fin de semana con Givenchy, que propone Gentleman Only Intense, el perfume del encanto y la masculinidad que conjuga audacia y sutileza. También incluimos a Play Intense, una fragancia con espíritu desafiante compuesta por notas amaderadas y orientales. Las despedidas hasta la próxima semana con más propuestas para regalar a papá en su día.